¡Suscríbete al canal! Debe estar siendo observado cada minuto. No queremos que su situación empeore. En ese caso se le operaría de urgencia. ¿Y de qué se le va a operar? Durante la explosión, Don Oliverto sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Ha tenido un edema cerebral. Es como cuando uno se hace un moratón, tras un golpe se rompen algunas venas y se pierde algo de sangre. Al estar en el cerebro hay que liberarla. Es una operación delicada. Por favor, doctor, deja todo lo posible por salvar a mi esposo. Lo hacemos por todos los pacientes. Yo ya perdí a mi primer marido. Hace años el padre de mi hija. Yo pensaba que nunca más volvería a ser feliz. Que la vida no me daría. Una segunda oportunidad. Entonces apareció Oliverto. Le prometo que haremos todo lo posible. Ahora tengo que marcharme porque hay muchos pacientes que me necesitan. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.